La guerra de independencia, 1814, tiempos de la segunda república, Bolívar en la campaña admirable lucha por Venezuela en el ejército de occidente, Mariño combate en oriente donde se traslada la guerra, mas la victoria incipiente pronto se echa por tierra, por la furia de un español que hizo la diferencia y se convirtió en historia y leyenda. El León del Guarapiche, la leyenda del tesoro de Bobes. Un ex soldado asturiano, condenado por contrabando, a Venezuela desterrado, pero con don de trabajo, fuerte y de pecho ancho, con mirada de cuidado, de temperamento airado y un jinete versado. Empezó una nueva vida en los llanos de Guarico. Su nombre, José Tomás Bobes, un caudillo sorprendente. Quiso ser hombre decente, pero le cambiaron la suerte. A Venezuela la quería, a su familia la protegía, hasta aquel fatídico día que su alma se perdería en odio, dolor e ira. En calabozo montó una pulpería. Respetó al indio y al negro, al llanero y al mulato, y compartía con ellos. Quiso luchar contra España, poniendo su fortuna, pero al no ser rico de cuna, le rechazaron su ayuno. Luego, en otra ocasión, grave error de los patriotas. Se le acusó de traición y se le llevó a prisión con mentiras envidiosas. Le quemaron la pulpería, le mataron a su esposa, mientras su hijo veía morir a su progenitora. Por esto juró venganza, y profesó un odio eterno. Su corazón se llenó de fuego, y sed de gran matanza. Forjó con España alianza, tomó su espada y su lanza, y sobre un caballo guerrero, hizo un ejército de llaneros, indios, mestizos y negros. Era aquella escuadra del mal, de una fiereza tal, que el mismo Boves la hizo llamar, la Legión Infernal. En batalla peleaba con ellos, como uno más de sus huestes, demostrando que era fiero, arriesgado y muy valiente. Y arruinaba a este combatiente, a la Venezuela independiente, no por defender a España, sino por su cuenta pendiente. Su gente lo llamaba el Taita, también el León de los Llanos. Otros le decían el Urogallo, por su valor comprobado. Mas el enemigo azotado, por su crueldad y su enfado, terminó por apobarlo, la bestia a caballo. De esto trata la leyenda, que les quiero compartir. En Monagas, mi tierra, aún hoy se oye decir, que Boves continúa en pena, y se le ha visto cabalgar, cuidando una riqueza, en San Antonio de Capayacuar. San Antonio de Capayacuar, la tierra de los encantados, donde Boves tiene enterrado un gran tesoro sin par, custodiado por espanto, embrujado con maldad, al que su alma quedó atado por toda la eternidad. Cuenta nuestra historia, de guerra de independencia, que Boves no tenía clemencia, matando con fría conciencia. Se registra que en Valencia, juró ante el Santo Sacramento, que si se rendía la plaza, daría misericordia y respeto. Y cuando capituló el regimiento, que la ciudad defendía, bastó que terminar el día, para que los ordenara muertos. En octubre de 1814, en el campo de guerra oriental, Cumaná perdió la suerte, al llegar la legión infernal. La ciudad fue saqueada, se ordenó quemarlo todo, y Boves robó un tesoro, de diamantes, joyas y oro. Continuó hasta Magüeyes, en el estado Monagas, donde venció a Bermúdez, que valiente le esperaba. Mas a Boves le preocupaba, que su tesoro se extraviara, mientras la guerra peleaba. Por eso, aquel hombre de hierro, decidió el oro enterrar, en las misteriosas montañas, de San Antonio de Capayacuar. Con el valioso tesoro, en cofre de hierro labrado, se internó en esas montañas, con un sirviente, y seis soldados. Cuando el sitio estuvo ubicado, seis palas cavaron profundo, mientras cuatro ojos miraban, con la mayor maldad del mundo. Cuando el hoyo fue cavado, a la profundidad conveniente, de arriba, hubo seis disparos, de Boves y sus sirvientes. Los soldados quedaron inertes, y como si no fuera suficiente, la espada del caudillo, cortó el cuello del sirviente, para no dejar de su trigo. Boves echó el oro en el hueco, y ordenó a los asesinados, que el tesoro debía ser vigilado, y solo por él desenterrado. A eso estarían condenados, hasta que él mismo los sacara, y sus almas fueran liberadas, para que él los disfrutara. Más por su pérfida ambición, y el crimen ejecutado, Boves también quedó atado, en el conjuro pronunciado. Así fue como quedaron, ocho espíritus encadenados, en las montañas de los encantados. Pensando su infame secreto, teniendo treinta y dos años, Boves volvió al campamento, para preparar su ejército. Debía marchar a Úrica, para dar el toque de gracia, a la gesta independentista, y hundirla en la desgracia. Contra Bermúdez y Rivas, pelearía en esa plaza, para quitar la esperanza, de libertar nuestra casa. Cuando llegaron a Úrica, se presentó la batalla. El ejército libertador, cayó en derrota y desgracia. La libertad de Venezuela, entró en la perdición, pero en medio de la acción, peleaba otro león, el coronel Pedro Sarasa, guariqueño con valor, que le atravesó el corazón, a Boves, con una lanza. Fue el 5 de diciembre, de 1814, cuando mataron a Boves. Se dice que esa misma noche, se le escuchó cabalgar, por San Antonio de Capayacuar, con lanza dispuesto a matar, al que osara visionar, la fortuna, que no se pudo llevar. Muchos ya lo intentaron, internándose en la montaña, y aparecieron degollados, o atravesados por lanza. De otros, no se supo nunca, como si se los tragara la tierra, pero se escuchó el relincho, del caballo, de un fantasma, como si estuviera la guerra. Cada 5 de diciembre, al conmemorar su muerte, en camino de San Antonio, cuando el cielo se oscurece, se ve la sombra de Boves, cabalgando con siete jinetes, arrastrando el cofre de hierro, con oro, traición, y muerte. ¿Quieres conocer a Boves? Es sencillo, dirígete a San Antonio de Capayacuar, en el estado Monaco, sitúate al pie de una de sus montañas, di con voz alta, que vas a apropiarte del tesoro de Boves, luego, internate monte adentro, te aseguro, que conocerás al caudillo, y a siete de sus hombres, pero de ti, no se volverá a saber, jamás. Estas son las leyendas, que te trae el león del guarapiche, suscríbete a mi canal, apóyame, con tu suscripción, y tus comentarios.